Estamos acostumbrados a ver a personas ciegas que llevan esos perros guías y que han podido desenvolverse de manera natural en todos los ámbitos de la vida, especialmente en todos los espacios públicos y hoy no plantea ningún tipo de dificultad el que estas personas puedan llevar su perro a todos los lugares públicos, desplazarse en las redes públicas de transporte, entrar en los espacios públicos y hacer una vida relativamente normal. Ahora de lo que se trata es de aprovechar estos perros y sus capacidades para poder dar asistencia a otras personas con otro tipo de discapacidad, como se ha señalado aquí, personas con discapacidad auditiva, personas con algún tipo de discapacidad física, en fin, gente que necesita el acompañamiento de estos perros de asistencia para poder realizar también de manera ordinaria sus tareas habituales. Este año superamos en bastante los mil millones de euros, que es una cantidad extraordinaria para destinarlos a la discapacidad y eso creo que es una buena muestra de nuestro compromiso. Como lo veis también, como se ha explicado aquí, el hecho de que la Comunidad de Madrid sea la única Comunidad de España donde la atención a la discapacidad es gratuita. Hay más de 300.000 personas en nuestra Comunidad que reciben toda la asistencia de manera gratuita gracias a la prioridad que hacemos desde el Gobierno, pero sobre todo al esfuerzo que hacen los madrileños con los recursos económicos que generan para poderlos destinar a este fin.